Música Hoy en la hora me el mundo metzo sona En la barra que puja de metzos Facebook, Instagram, Whatsapp, Notepad La haluhan, si da ujamos YouTube Odi, apete, status, omo, na, oi, hudet Maibes, si da haluhan La pun tempo barat, iubadit, metzos Danza, 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 teco Danza, teco, ba, llueves irá Danza, 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 teco Danza, teco, ya, omo, na, danza, teco, ya, omo, na, danza, teco Danza, teco, ya, omo, na, danza, eba, tinggo tu Tan ba, ba, ra, ra, teco, ya, omo, na, danza, teco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!